Este cordero será sacrificado para Yabuz. El honor será todo tuyo, Ibrahim. Toma esto y mata el cordero. Papá, no. No puedo matarlo. No puedo. Claro que puedes. Y lo harás ahora. Vamos, papá. Por favor, no me hagas hacerlo. ¿Lo vas a hacer? Eres el hijo de un jefe. Harás lo que te digo. No quiero un hijo cobarde. Por favor, no quiero hacerlo. Hazlo. Mátalo. Deja eso. Dámelo. Que Dios acepte nuestro sacrificio. Vámonos a Estambul. Tengo cosas que hacer. Disfruta tu cordero. Dámelo. 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 Tengo que ir a la agencia. Tengo que ir a la agencia.